Un balance positivo fue lo obtenido en la última reunión del Comité de Política Social en donde se analizaron los logros alcanzados por el conjunto de instituciones que trabajan en la mitigación de la pobreza extrema, la desigualdad de género y en los temas de infancia y adolescencia. Se obtuvo un 100% del puntaje que se tiene en estas categorías, componentes e indicadores. Para el Secretario de Desarrollo Económico y Social, ente que lidera gran parte de los temas del compost, es satisfactorio el resultado de la autoevaluación que se obtiene en el último comité del año. Entonces nos vemos muy contentos porque en este primer año tuvimos una efectividad del 100% en la consecución de los indicadores y la ponderación de cada categoría, como está la gestión social integral que es muy importante y la evaluación de los proyectos de los planes de acción formulados en este gobierno. Por su parte, la gestora social del municipio ratificó su compromiso con la importancia de cumplir con todos los logros establecidos en los diferentes comités, en especial en lo que respecta con disminuir la desigualdad de género. Fue un escenario donde pude solicitar la creación de un comité, dos comités, perdón, uno que tiene que ver con la superación de pobreza y el otro que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, igual de oportunidades en género. Entonces es un gran espacio para poder, desde esos comités, hacer compromisos, determinar las diferentes acciones para superar pobreza y el otro es para alcanzar la igualdad que es lo que queremos. Es de vital importancia para el municipio el cumplimiento de los objetivos trazados en el Comité de Política Social. La Administración Municipal le está apuntando a los objetivos del milenio, primero que todo. Le está apuntando a que haya participación de las comunidades del municipio a través de los diferentes comités. Son siete comités que se conformaron y que aquí está involucrada toda la comunidad del municipio de Barranca Bermeja, tanto del área urbana como rural. Gracias.